qué pasa qué pasa familia señores súper contentísimo flotado de la garganta pero feliz cogí una vacacioncita por miami señores y el cambio de clima me explotó la garganta escúsenme la voz pero esto es lo que me está pasando no puedo dejar de grabarlo todavía un amazon fíjense y tuve que cancelar la ruta a la mitad a la mitad no empezando a la prácticamente tú quieres saber por qué no te lo pierdas bueno bueno familia real discúlpenme de real discúlpenme la voz estoy que de hecho ni ni siquiera en mi casa estoy hablando mucho porque estoy prácticamente nulo de la garganta me fui a miami con la familia de vacaciones se me explotó la garganta creo que el cambio de clima son en ajá todo jodido pero señores este antes de irme a miami lo voy a la cámara lo que le decía antes de irme a miami yo le cambié unos sellos al camión y hoy es mi primer día luego de porque yo regreso yo regreso no yo le cambié los sellos le explico el proceso le cambié los sellos al camión fui lo recogí el mismo día que me iba para miami y arranqué fíjense le cambié esa tubería del diésel que estaba oxidada esa tan tan buena le cambié los sellos los seis sellos que estaban liquidando un poquito y aquí le cambié de hecho ahí le metieron una manguera ese azul también le metieron esa manguera nueva y un sello no recuerdo que va como en esa parte ahí todo todo eso que está ahí al final tiene como un sello le cambiaron eso y la muestra esta parte del móvil se me rompió allá atrás el flexible ahí se deben esa es aún eso negro fue el flexible que se rompió yo estaba haciendo el viaje para ya para texas a mí para arizona y california lina le metí esa vaina si es caro pero nada ya no puedo y nada señores este arranque la ruta entrando en tema el día de hoy este new jersey estoy aquí en carnet cerquita de mi casa iba para nueva york vespe y de nueva york volvía aquí recogía otra carga que iba para pensilvania y de pensilvania otra vez tenía que volver aquí y ya terminaba el día de hoy señor una ruta buenísima eran como 390 millas me estaban dando a 5 y 5 5 5 33 creo que eran las millas y al final la tuve que cancelar por qué me di cuenta de algo primero se me bajó el culan se me acabó persona nada porque no llegó al sensor donde se apaga el motor simplemente tenía que comprar por lo menos 3 galones 2 para reserva y otro para completarlo y segundo algo muy peligroso fíjense aquí venga esa capita blanca mire mire como estaba saliendo un vapor ya adentro esperemos en dios que no sea algo grave voy a encender el motor para que ustedes vean lo que pasa debajo 5 8 él enciende de una gracias a dios no tiene ningún tipo de alarma ni nada eso siempre lo ha dicho desde que yo lo compré el primer día es el millaje que yo le he puesto ya después desde el primer día que lo monté 72 mil trescientas sesenta y seis punto ocho es el millaje del tron y esas son las horas que yo he trabajado en el dos mil cuatrocientas siete horas con ocho minutos desde que lo compré hace un año pues el motor suena muy bien pero está saliendo un olor diferente la verdad no sé lo que es pero me preocupa eso no lo hacía eso no lo hacía después que le cambié los sellos y dicen todo lo que hice lo que he movido el camión 58 millas porque recogí una carga aquí la llevé a un punto y de ese punto regresé aquí para recoger otra que iba a nueva york y cuando regresé aquí me di cuenta de lo que estaba sucediendo con el cambio fíjense la quinta rueda todavía tiene su grasita lo que hice que cancelé la ruta y y nada para el mecánico de cabeza apenas son las cuatro de la mañana lo voy a esperar ahí en la puerta porque no quiero rodar mucho el camión así de hecho lo voy a apagar y ahí nos mantenemos en contacto esperemos en dios que no sea algo grave ese sello que ellos cambiaron ahí me alejo discúlpenme el sonido y mi garganta otra vez el sello que ellos le cambiaron se me olvidó el nombre divide agua y aceite divide agua y aceite y también divide la parte donde entra el motor como oxígeno esperemos en dios que no haya sido un error o un fallo algo que ellos hayan hecho mal esperemos en dios que sea que al durar una semana vamos a decir parado o dos semanas porque yo llegué de arizona hace el lunes hoy es 20 de abril yo llegué de arizona hace prácticamente dos semanas y de esas dos semanas después que llegué de arizona no he vuelto a trabajar porque duré varios días parado en casa mandé el camión a reparar lo que tenía malo y después me fui para miami cuando regresé de miami ayer ya oye que estoy saliendo yo arranque esta ruta a las 12 de la noche ya son las 4 de la mañana esperemos en dios que no sea nada grave ahí lo voy a mantener tanto hablamos en una próxima bye bye